Acercar la educación internacional a las personas de nuestra región fue el propósito de la feria Estudiar por el Mundo, un espacio donde se pudo conocer la amplia oferta académica de convenios en el exterior. El día de hoy realizamos en la Universidad Católica de Oriente Estudiar por el Mundo, que es un formato de feria muy dinámico en donde traemos cantidades de opciones de educación internacional para todas las personas de la región del Oriente Antioqueño, en donde los estudiantes pudieron ver opciones desde idiomas, es decir, estudiar inglés, francés, alemán, italiano, mandarín, japonés, coreano, incluso que lo están pidiendo muchas personas en este momento, hasta educación superior, pregrados, posgrados, maestrías, doctorados, cursos de actualización, todo el espectro educativo, desde dos semanas hasta programas de dos, tres, cuatro años, como carreras completas o un programa de un MBA, de una maestría específica en ciencias, todo el espectro educativo lo tenemos en Estudiar por el Mundo. El evento que se desarrolló en la Universidad Católica de Oriente se convirtió en una especie de portafolio, con todas las oportunidades para realizar pasantías académicas en diferentes países del mundo. Lo que logramos con Estudiar es un espacio o una herramienta enfocada al Oriente Antioqueño, no solamente a la comunidad educativa de la UCO, es un espacio donde la gente pudo alcanzar o entender cómo se maneja el mundo a través de la educación. Hay muchas becas, tenemos infinidad de cursos, tenemos todo el tema de diplomados, especializaciones, maestrías, doctorados, así que fue una muy buena feria, tuvimos un alcance bastante grande, esperamos que la comunidad pueda acoger como todas las oportunidades que hay a nivel mundial, ya que el mundo está demandando continuamente de personal calificado y especialmente del Oriente Antioqueño, gente pudiente, berraca, que en el mundo están necesitando de esas personas, entonces creo que lo que se logró con la feria ha sido muy bueno. Desde la entidad Estudiar se pronuncian sobre la alianza con la UCO, y qué pueden hacer los ciudadanos que no asistieron a la feria. La realidad es que Estudiar, que es una agencia de estudios en el exterior muy grande en Colombia, realizó un convenio con la Universidad Católica de Oriente hace más de cuatro años, y durante este tiempo hemos hecho algunos eventos y algunas ferias dentro de la universidad, que lo que pretenden es que todos los estudiantes de la universidad, pero además no solamente los universitarios, sino las personas del colegio, los estudiantes del colegio y asimismo las personas de fuera de la universidad, vean en la universidad un eje de internacionalización para la educación del Oriente Antioqueño. Tenemos una oficina dentro de la Universidad Católica de Oriente, quienes no pudieron venir a la feria entonces nos pueden visitar, estamos dentro de las oficinas administrativas del Centro de Idiomas, tenemos personal de nuestra empresa dentro de la oficina durante todo el tiempo, de lunes a viernes. El espacio para hacer realidad los sueños de formarse en el extranjero estuvo dividido en regiones como Norteamérica, Reino Unido, Europa, Asia y Oceanía. Reino Unido